Dos detenidos en un operativo antidrogas en el barrio de Mariló, en San Miguel. Un hombre y una mujer fueron detenidos anoche en el barrio de Mariló, en la localidad de Bellavista, distrito de San Miguel, en un operativo antidrogas a cargo de la subdelegación de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado de San Miguel. Los allanamientos fueron en dos casas de la calle Ignacio Altamirano, al 1100. Se determinó que el hombre detenido era de nacionalidad peruana y la mujer paraguaya. Entre los elementos secuestrados por la justicia, había 15 bochitas de cocaína, fraccionadas directamente para la venta, un envoltorio de nylon conteniendo cocaína para fraccionar en alrededor de 30 bochitas más, y una bolsa con sustancia de corte para el estiramiento de la cocaína, recortes de nylon, teléfonos celulares, dinero en efectivo. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción, número 16, de San Martín, a cargo de Germán Martínez, y también del doctor Raúl Luchelli Ramos, del Juzgado de Garantías, número 2. Participaron además el Centro de Operaciones Municipales, COM, y la Comisaría de Bellavista, con elementos de esa ciudad. Recordamos entonces que el allanamiento fue en dos casas, de la calle Ignacio Altamirano al 1100. Se determinó que el hombre detenido era de nacionalidad peruana y la mujer de nacionalidad paraguaya. Entre los elementos secuestrados por la justicia, había 15 bochitas de cocaína, fraccionadas directamente para la venta, un envoltorio de nylon conteniendo cocaína para fraccionar alrededor de 30 bochitas más y una bolsa con sustancia de corte para el estiramiento de la cocaína. Un duro golpe al narcotráfico en el distrito de San Miguel.